Todos los hombres sueñan, pero no igual. Los que sueñan de noche, en los polvorientos recovecos de su espíritu, se despiertan y descubren que era vanidad. Mas los soñadores diurnos son peligrosos, porque viven su sueño con los ojos abiertos para hacer lo posible. Esto es lo que hice. Y nada, tenemos que robar un avión y ir a rescatar a Sully, que es lo que tenemos que hacer en este capítulo. Vamos a ver, bueno, en este capítulo no creo que lleguemos a rescatar a Sully, pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. A ver qué narices hago yo con esto. Porque se supone que esta está haciendo algo. Hay que empujar, hay que empujar. Y claro, qué raro que yo tenga que empujar desde atrás. Porque yo soy el hombre y efectivamente tengo que cargar con todo el peso del coche. Uy, iba a decir otra cosa, chicos, que no lo he dicho por poco, ¿eh? Vale, no lo he dicho. Bueno, es que tenemos que subir a aquella ventana, ¿vale? Para el que no recuerde, tenemos que subir a esta ventana de aquí arriba para entrar dentro de lo que viene siendo el aeropuerto, aeródromo o como queráis llamarlo. Me da lo mismo. Venga, o echa el freno a mano o mucho más fácil, ¿no? Yo creo que... Sí, claro, pues el día es... Mierda. Pero es que no, es que no, es que no, es que no, es que no. A ver un momentito, vamos a ver otra vez. Lo intentamos otra vez. Me subo, me subo, me subo, me subo. Me subo. Ah, eso es, ahora sí. Perfecto. Adiós, que me pillas las manos, tú. Sí que le ha pillado las manos, sí. Vamos. Venga, vamos corriendo, a ver si no me pillan, macho. Porque seguro que me van a pillar, chicos. Es que ya sabéis que Drake está siempre metido en problemas y hoy no va a ser una excepción, chicos. Menos mal que llevo, que llevo en la espalda, macho. Ahora que lo estoy yo... A ver un momentito. Que llevo a solo pistola... Solo llevo una pistola con silenciador. Vale. Eh, eh, ¿qué pasa? Entonces... Ah, vale, por este lado, que no la había visto. Uy, qué bonita la luna está. O sea, qué noche más bonita, chicos. A ver. Vale, tenemos que llegar a ese avión de allí. A ver cómo llegamos. Qué puerta. Qué puerta, tú. Vamos. Continuamos. Bah, me van a cazar, fijo. Eh, 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 quito. Vamos, entramos. Vamos, reventamos. No, 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 reviéntale, reviéntale, antes de que quede la alarma. Vale. Ya tengo escopeta. Perfecto. Vamos a ver. Menos mal, tío. Menos mal que no la he liado. ¿Hay gente? Que no sé si hay gente o no. Creo que solo estaba este. No hay nadie más. Espero que no haya nadie más. Vamos, a ver, por aquí. No, no hay nadie más, chicos. Vale. Bueno, por lo menos parece eso. Vamos a echar un pequeño vistazo por aquí a ver si encontramos un... Un tesorito. Vale, que es lo nuestro, los tesoritos. Perdonad que me haya quedado un poco empanado, pero es que estaba mirando en derredor. Vale, para ver si encontraba el tesorito. Vamos a ver. Vale, solo había este. Aquí hay una puerta. Entramos. Ah, no, sí. Eh, a ver. Ah, vale, 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 vale. Va al mismo sitio, chicos. Eh, eh. Perdón. ¿Qué puerta tengo que abrir, leches? Ahora mismo no sé qué puerta tengo que abrir, muchachos. Un momentito. ¿Qué? Echar un vistazo por todos los lados. Porque de verdad que me acabo de perder, muchachos. No, por aquí no es. A ver si es que le he liado bajando, tú. Espero que no. ¿Qué? Subo. Subo. No puedo subir. Subo. No puedo subir. Y por aquí. Por aquí tampoco. No. No se puede subir, chicos. Joder, ¿qué narices tengo que hacer? Ah, vale. Aquí hay una puerta. Espérate, a lo mejor es esta puerta la que tengo que abrir. Un momentito. Hostia, aquí hay un menda. Tío, ¿qué hacían mirando para atrás? Estaban meando el guarro, seguro. A ver. Espérate, que está llena de candados, tía. Sí. Está con candados. Ya está, perfecto. Eh, pero es que no me quiero quitar la... ¡Hostias, hostias, 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 hostias! Toma. Eh, quieto. Uh, joder, me ha hecho mal. Cuidado. No es posible. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado ahí? Toma. Toma. Madre mía, tú. ¿Qué tiros pegan estos? Asómate, asómate. Toma. Joder, macho. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta, macho? ¿No le he dado? No me jodas, tío. Ahí estamos. Es que estás de corto alcance, macho. Eso es lo que no me gusta de las escopetas. Uy, 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 quieto. Vámonos. Uy, vale. Aquí estoy más a tiro. Más a tiro yo y más a tiro él también. Vamos, asómate. Te cacé. Perfecto, chicos. Vamos a pillar estas armas. La KAL 7, que es la de los árabes. Eh, no. Pistola con silenciador ya, la verdad es que me da un poquito igual. Hay más de las otras. Venga, vamos a pillar de estas, que tenemos más balas. Eh, no tiene... Eh, quieto, 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 quieto. Que me disparan, que me disparan, que me disparan. No, 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 no. ¿Quién narices me ha disparado, tío? A ver, una granada. No sé quién me ha disparado. Vamos, te voy a reventar. Toma. Sí. Yo estoy perfecto. Vale. Sí. Sí, porque si no, no hay... Joder, pero si este coche ha arrancado, ¿por qué narices no lo lleváis arrancado, macho? Yo es que de verdad, muchas veces, los juegos, tío, cuando se les ocurren las cosas, no entiendo por qué no lo hacen más sencillo. Si este coche ha arrancado, ¿por qué no me subo? Le doy marcha atrás y ya está. No tengo que estar empujando y partirme la espalda, pero bueno. No pasa nada, yo... ¿Ves? 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 Lo que estoy diciendo. Eso es muy malo, tío. Claro que es muy malo. Claro que es muy malo, tío. Claro que es muy malo. Quieto. Vamos a por ese. Se ha escondido ahí. Vale, no pasa nada. Vamos por detrás. Se acabó. Sí, se acabó, chaval. Ala, fuera. Listo. Este que lleva escopeta. Y... Eso es. Vamos, tronco. Me estoy haciendo a una... Yo creo que podría ir a la guerra ya, con este juego. No lo voy a decir muy alto, a ver si va a haber una guerra y me van a mandar. Por listo. Vamos a ver. Y vemos por aquí. Eso es. Por aquí. No, pero por aquí no se puede subir. Por allí. Vale. No pasa nada, chicos. Ha sido una confusión muy confusa, pero es por aquí. ¿Hay alguien? No parece. Vamos. Hostia, esto que está lleno gente. Vale. Vamos. Tío, hay muchos. Venga, vamos. Vamos. Te parto el cuello. Vamos. A ver. A ver, este menda que viene por aquí. No sé si me va a pillar o no. Espero que no, macho. Vale, vale, vale. No pasa nada. De momento, se queda ahí. Vamos a esperar a que se vaya. Eh, quieto. Toma. 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 Y... Sí, se ha acabado, tío. Pero... No sé si tengo alguno en la espalda. ¡Vámonos! Sí, 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 sí. Que me disparan por la espalda. Me cago en la vida de alguien. Vale. Hostia, es tú que ahí hay uno. Eh, quito. A morir, a morir. No pasa nada, chicos. Morir y punto. A ver. Ahí tienes una granada, chaval. ¡Fuera! ¡Hostias! Esto no la devuelven, tú. No, no, no. Que me matan. Que me matan. ¡Uf, uf, uf, uf! Estos son muy listos, eh. Toma. Entra la cabeza. A la volar, colega. Estos son muy difíciles ya, eh. Son súper difíciles, chicos. Vale. Granada afuera. Vale, correcto. Necesito balas, tío. No tengo balas. Mierda. Joder. Me piro otra vez, me piro otra vez. Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Joder. Madre mía, tío. Estos son los chungos. Vamos. ¡Me largo! ¡Me largo! Joder. Que me destrozan. Muérete ya, tío. Muérete ya, por Dios. Muérete. Muérete. No, no, no. Vámonos. ¿Cómo se devuelvían las granadas, tío? Eso sí que no me enteré. Qué putada. Porque habría devuelto todas. Ahí hay una de arriba. ¿Le veis? Allí. Hostia, estuco. Eso es lo que viene. Uh. Joder. ¡Oh, no, no, no! ¡Me piro! ¡Uf! ¡Vamos, te parto el cuello! Eso es. Me quedo con la micro, me quedo con la micro. Vale, perfecto. No pasa nada. Toma. Toma. Toma, toma. Vale, me lo he cepillado. Creo que me he cargado los dos, ¿eh? Sí. Vale, ningún problema. Joder, Elena, tía. Muy bien. Eh, que aquí hay otro. ¿No? Sí, joder, y hay otro allí, macho. No lo puedo creer. Mierda. ¡Me piro! ¡Buah, chaval! ¡Uf! ¡Fuera! Joder, no tengo, no tengo. No tengo de nada, tío. Toma. ¡Uf! Ha volado, tío. Me he quedado en... Me he quedado en su vida, tío. Te tiro la granada porque es que no tengo otra cosa. Pues no queda eso. Solo me ha quedado eso. Eh, quito. Vale, necesito. Joder, chaval. Necesito... Aunque sea la escopeta, macho. ¡Madre mía! ¡Qué mal lo estoy pasando, chicos! ¡Hostia, esto! ¿Qué es esto ahí dentro? Vamos, sal. Sal, cual trapa. Vale, ájale por detrás. No hace nada. ¡Epa! Bah. Vete por ahí. Ningún problema, tío. Vamos a ver. No tengo balas de la pistola. Necesito una pistola. Esta, mismo. Me voy a cargar a aquel de allí. Toma. Toma. ¿No llega? Sí, sí llega. Fuera. Perfecto. Vamos, chicos. Madre mía, tío. Fuera. Madre, chaval. Madre, 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 madre. Bueno, chicos. Me parece que nos hemos cepillado a todos. El factor sorpresa, leches. ¿Vale? Voy a echar un vistazo por aquí a ver si hay algo. Aquí granadas. Aquí un tesoro. Perfecto. Madre mía, tío. Bueno, venga, vamos. Vamos a dejar de hacer el idiota ya. Vamos a coger todas las balas que podamos. De lo que sea. Me da lo mismo una cosa que otra. La micro para ti. Esta para mí. Vamos a ver. Esperemos que no haya más. Por aquí no me he cargado a ninguno. Me parece que están todos por aquí concentrados. No sé si pillar la cal o quedarme con la escopeta. Hombre, de la cal seguro que hay más... Que hay más balas. Bueno, no lo tengo muy claro ahora que lo estoy yo viendo, ¿eh? Y 61 se castan enseguidita, macho. Otra vez, tío. ¿Dónde están? Fuera, fuera. Perfecto. Subo, subo. Subo a por ello. Voy a subir a por eso, tío. Vale. No. No, el hammer, el hammer, el hammer, el hammer. Yo quiero el hammer. ¿Hay alguien más? Joder, justo ahora no hay nadie. Qué pena. ¿No puedo llevar más del hammer? Va. Bajamos. Muy bien. Vamos a bajar. Perfecto. Muy bien. Yo estoy abajo. ¿Y ahora qué? Aquí hay muchas balas, ¿eh? Bueno, de momento me voy a quedar con el hammer. Me mola el hammer, chicos. Es que es impresionante el bicho ese. ¿Esto qué es? Me imagino que tendremos que ir por arriba. Vamos. Hay que subir. Hay que subir, pero por aquí no. Por aquí no es. Vale, por aquí no es, chicos. Perdón. ¿Por dónde narices tengo que subir? No sé por dónde tengo que subir, chicos. Ahora mismo estoy perdido. ¿Debería subir por aquí? Ah, vale, por aquí. Joder. Vale, vale. Vamos por aquí, muchachos. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos. Me agacho. Anda. Vamos. Por aquí que hay una escalerita. Vamos. Subimos. Sube, sube. Ah, no. Hay que bajar. Vale, baja. Perfecto. Lo que no sé. ¿Por dónde narices tengo que ir? Porque por ahí arriba no me dejaba subir. Vale. Vale. Oye, ¿qué estás? ¿Qué pasa? Elena, escucha. Ay, mierda. Sabía que intentarías algo así. No. Por favor. Confía en mí. Esto es una locura. Y casi te pierdo la última vez. No me vas a perder. No quiero volver a pasar por eso. Llévate ese jeep y lárgate ya. Mientras puedas. No te queda mucho tiempo. Vete. Chicos, eso es amor. Vale. Y lo demás es tontería. Vamos a ver cómo hacemos esto. ¡Dios! 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 Muy mal. ¿Y qué vamos a host? ¡Dios! ¡Me voy por allí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Solo tengo la mierda esta? ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Dios! Vale. Subimos. 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 ¡Sube, leche! Toma. Toma. ¡Vámonos! Toma. Toma. Y toma. Y... ¡Quita, quita, 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 quita! Malditos. Fuera. ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! Vamos, tronco. Me imagino que tenemos un sitio colimitado. Volar, colega. Dios, quién ha lanzado eso, macho. Muérete. ¡Vamos! Espérate. Baja, baja, baja. Está aquí. El arma. Perfecto. ¿Por dónde es? No sé por dónde es. Por arriba. Por aquí. ¡Vamos, tronco! ¡Vamos! ¡Vamos, Nate! Voy corriendo. ¡Me cago en su vida! ¡Vamos, Nate! Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. Lo pierdo, tronco. ¡Hostias! ¡Mira quién viene! ¡Mira quién viene! ¡Vamos! ¡Perfecto, macho! ¡Qué guapo, tío! ¡Venga! ¡Súbeme! Solo tengo una oportunidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos tolocos, tío. Estamos como una moto, chicos. Eh, venga. Elena, ponte al lado, por Dios, que se pira esto. ¡Vamos! ¡Que se me pira! ¡Que se me pira! ¡Que se pira! ¡Vamos! Voy a saltar. ¡SALTO! ¡Dios! ¡Que se me pira! ¡Ale! ¡Ale! Vale, chicos, a partir de aquí manejamos nosotros Polizón se llama este capítulo Por supuesto, tío, estaba claro En fin, vaya cacho de escena más guapa que acabamos de ver Cuando se subía al avión por el tren de aterrizaje Madre mía, chicos No, 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 ¿por qué no lo hablamos? Vale, chicos, me tengo que pegar con el grandullón Quita, 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 quita Vale, vas a caer tú, chaval Es que os tengo ya cogida en la medida al mal Esto es un árabe, tío El otro era negro, este es árabe Pero al fin y al cabo es lo mismo Así que te voy a reventar Vamos Madre mía, chicos, como caigamos aquí y estamos jodidos, ¿eh? Vamos Muchachos Judy, ¿cómo me ha dejado? Vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto Adiós Hasta luego, chavalote Aquí hay, tronco Vamos, esquiva, 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 esquiva Esquiva, Nate Esquiva ¿Pero qué me estás contando, tronco? Vaya tela Vamos, vamos, Nate Vamos, Nate Vamos, tronco Lo estoy manejando yo, ¿eh, chicos? Esto no es una... Joder Esto Vamos tú Fuera Todo esto lo estoy manejando yo, ¿eh, muchachos? Pero, tío Gira la cámara Vamos, vamos Eso es Vamos Vamos, tronco Me están disparando también, tío Esto es increíble Me pasa de todo, chaval Vamos Venga, el último tramo El último tramo Vamos 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 Fuera, fuera los dos Uh ¿Qué es esto? Vámonos Que no tengo balas, tú Que no tengo Vale Buah, chaval Qué jodido de verdad, ¿eh? Uf Venga, va para allá Joder El auténtico polizón Que la he liado Pero bien, ¿eh? La he liado Pero... Pero... Partísima, chicos ¿Pero qué es toda la gente que hay ahí, macho? Pues es que no tengo No tengo apenas balas Vale No pasa nada, chicos ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Solo había que esperar Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿Quieres cubrir? Vámonos Vamos Ostias, tronco Que se está cayendo el avión, tú ¿Se cae que se cae el avión? No, 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 no Dios, 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 Dios Lo estoy manejando, ¿eh? Lo estoy manejando yo No, 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 no Vamos, vamos, vamos Que llegamos a la caja Llegamos a la caja Perfecto Nos hemos enganchado a la caja Dios, tronco Vamos, vamos Tira, 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 tira Tira del paraca Tira del paraca ¡Chaval! Tremendo Chicos, impresionante O sea, no tengo palabras Tengo ahora mismo La piel de gallina Los pelos de punta Todo, estoy ¡Madre mía, tío! Estoy, chaval Que no quepo en mí Vamos Nada, no puedo hacer nada tampoco Así que Me voy a quedar quietecito Hasta que lleguemos al suelo ¡Madre mía, chicos! Fijaros que escena más guapa Ahí lo tenemos Y haciendo conmemoración A la miniatura Del canal Del vídeo Vale, lo manejo yo Vamos a ir a echar un pequeño A ver si encontramos algo por aquí Yo creo que nada Vale Vamos al avión Vamos a ver si encontramos algo en el avión Un poquito de armas y demás cositas Un poquito de comida, chicos Que estamos en medio del desierto Agua Importantísimo Necesitamos algo, tío Para sobrevivir aquí ¡Vamos! 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 Estupendo. Vamos allá. Vale, lo manejamos nosotros, chicos, pero tampoco tenemos nada que hacer, o sea, simplemente andar y ya está, fijaros donde estamos, nada más que hay dunas y dunas y dunas y dunas y desierto, así que nada, solo nos queda andar, me imagino que en algún momento caeremos desrendidos y nos rescatará alguien o algo parecido, chicos, porque si no, aquí no hay salvación posible, ya sabéis. ¿Cuánta gente morirá en el desierto? No lo sé. Buscarlo en Wikipedia, chicos. Vale, bueno, no podemos saltar, no podemos hacer nada, simplemente manejarle, porque si no le doy al botón, se queda parado, así que nada, solo tengo que darle hacia adelante y ya está. Yo creo que me voy a callar, ¿vale? Porque esto es una escena muy guapa en la que no hay música tampoco, chicos. No. No hay música, chicos. Ah, sí, sí. Voy a dejarlo tal cual, ¿vale? Con música y yo me voy a estar calladito. Vale. No dio la arena. Vale. Vale, chicos, podemos andar hacia cualquier sitio, puedo sacar el rifle, o sea que esto ya es algo distinto. Aquí hay algo. Va, esto van a ser espejismos, chicos, seguro, seguro que son espejismos. Está muerto de sed el pobre hombre, fijaros cómo va. Mirad, tiene una carita. ¡Uh, qué carita tiene! Un pozo, un pozo, dice. ¿Dónde hay un pozo? Que esto es un espejismo, chicos. Gracias a Dios. Ah, pues no. Vamos a ver. Va, venga. Pero para mí que no, ¿eh? Para mí que el totamado vacío. No me importa lo frío que esté. Frío. Me estás tomando el pelo. Sí, estás jodido, machote. Y si me tiro dentro del pozo, tío, yo puedo saltar dentro del pozo, ¿no? Bueno, pues nada, seguimos. ¿Hacia dónde seguimos, tío? A ver. ¿Dónde está el sol? Ahí está el sol. No sé ahora mismo. Vale. Seguimos para allá, chicos. Me imagino que hacia el sur. ¿No? El sol está allí y tiene pinta de irse por allí. Así que da igual, ¿veis? No pasa nada porque esto se cambia. Vale, estupendo. Es de noche. Vamos a irnos por la luna. ¿A mí me preguntas, tronco? ¿Dónde está, tío? Voy a alestarme en la marina. Sí. Pues, no sé, macho, porque no se ve nada. Continuamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí hay alguien! ¿Con quién hablo? A ver. Bueno, yo me estoy flipando, chavales. ¿Es una persona de verdad o qué es? No, no, eso es un empejismo, chicos. Parece a Sully, pero Sully no puede ser. Sully. No, que no puede ser Sully, tío. ¡Eh, no te vayas, Sully! Oye, aquí hay palmeras. Estoy machacado, ¿eh, tronco? Ya no puedo subir ni una huestecita. Pobrecillo, tío. ¡Un oasis! ¿Qué demoniosas es eso? Vamos. Vamos, uno, asis, tío. Vamos a beber agua. Corre. Corre, corre, corre. Pero sí. ¿Qué raíces son las que arraigan? ¿Y qué ramas brotan en este pedregal ruinoso? ¿Qué se está oyendo? ¿Qué se está oyendo? Hijo del hombre, no puedes saberlo o imaginarlo. ¿Por qué no lo hagas? Pues solo conoces un cúmulo de imágenes rotas. ¿Qué es esto? Es el pozo. En las que el sol agota, el árbol muerto, no da cobijo. Es el mismo pozo. Ni el grillo, descanso. Ni la piedra seca, un murmullo de agua. Tío, ese mismo pozo. ¡Maldita sea! Andaba en círculos. ¡Mierda! O de macho. ¡Demonios, Nate! Estúpido, estúpido, estúpido. Hubiera preferido morir en el accidente de avión, tío. Esto de morir así, despacito. De una insolación y... De pobre desidratación, chicos. Tan solo hay sombra bajo esta roca roja. A la sombra de esta roca roja. Sí, vamos ahí a meternos debajo de la roca, que es lo que nos está diciendo la voz. Que es la voz de Marlow. La mala, la rubia, la vieja, la asquerosa, la desgraciada, a la que vamos a reventar la cabeza en cuanto podamos. Si es que salimos de este maldito desierto, chicos. Que no lo veo yo muy claro. Distinto de tu sombra, que a la mañana avanza tras de ti. O de tu sombra, que a la tarde se alza a tu encuentro. Te mostraré el miedo en un puñado de polvo. Vamos. Seguimos manejándolo nosotros, chicos. Porque si no, el Menda no se mueve. Aunque la escena era buena, ¿eh? Así lateralmente. La escena es tremenda, chicos. Veis a Neid ahí en un lado de la pantalla. Oye, qué frío tiene que hacer por la noche, chicos. Por el día mucho calor, por la noche muchísimo frío. Y encima este seguro que va todo sudado. ¿Qué pasa? Y si subo, voy a subir. No, no, no te puedes tumbar. Vamos a subir a la zona más alta. Nate. Sully. Nate. Sully. Despierta. Ayúdame. Venga, dame la mano. Te la doy. Le he tenido que dar yo la mano, ¿eh, chicos? Estaba... Estaba buscando. No te encontraba. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Creo. ¿Sully? ¿Sully? Vale, chicos. Era un espejismo también. Madre mía, tío. Pobre hombre. ¿Hacia dónde vamos? No, no, no. Vamos a ir hacia donde estaba mirando. Y ya está. ¿Qué más da? Sí, total. Venga, puedes hacerlo, efectivamente. No sé a dónde quieres llegar, macho, pero puedes hacerlo. Ya no puedo sacar... Ya no tengo ni el arma. ¿Os habéis fijado? He perdido el arma, tío. ¿Pero cómo? ¿Cómo he perdido el arma? Venga. Sully. Sigue arrastrándote, colega. Adiós. ¿A dónde hemos llegado? No sé dónde estoy. No sé si es un espejismo o no. Gracias, adiós. El caso es que aquí hay un carro medio enterrado. Vamos. Ah, joder. Mira, ya he cogido energía. Vamos, 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 vamos. Necesito agua a punta pala, chicos. Vamos, chicos, que hemos llegado a un pueblo, si es verdad, porque a lo mejor llegamos allí y no hay nada. Es otro espejismo. Vamos. ¿Tío, en serio he perdido las armas? ¿Cómo? ¿Quién me ha robado las armas, tío? Vamos, le sigo manejando, eh, chicos. Esto sigue sin ser cinemática. Es lo bueno que tiene Uncharted 3, chicos. Que tiene muy poco vídeo, excepto en un par de capítulos atrás, que era todo vídeo. Pero bueno, adiós. Bueno, independientemente de eso, chicos, tenemos que ir a la ciudad esta. Porque no tenemos otra opción, nada más que ir para adelante y continuar con la historia y intentar buscar agua. Que es lo que necesita este tío ahora mismo. Bueno, chicos, pero lo vamos a dejar aquí. En el capítulo 19, el asentamiento. Espero que os haya gustado. Darle a like si os ha gustado. Si no os ha gustado, no lo deis porque no te he sentido. Compartir el vídeo para que llegue a mucha más gente. Y suscribiros al canal si os gusta. Y ya sabéis que lo más importante para mí es que seáis muy felices. Nos vemos en el siguiente capítulo de Uncharted 3, la tradición de Drake. Bye, bye. Por ahí no entro. Buscaré otra forma. Probemos por aquí. Eso sobraba. Gracias a Dios. Un pozo. ¡Mierda! No, está seco. Allí vamos. ¡Mierda! No es potable.